Espera el día 1 a partir del 20 Como hijo de vecino sueño con diamantes Con el antes Si estabas tú Interior oscuro con un ápice de luz Así es la vida Hueso creo, instruyeme Saber no ocupa Si las pasa puta Resuelve la cuenta Te das cuenta De que nada es para tanto Ni nada lo es todo Reflexiono bajo un flexo a las afueras Buscando la llanura después de la cuesta arriba Pienso en su sonrisa y en volver a verla Vivo por el rap Espero que lo entienda Estaba dedicada a ti A lo que sufrí por ese gran amor Por ti moriría todos los días varias veces Todo te lo doy sin pensar en que me ofreces Tú mira las estrellas cuando me eches de menos La vida pasajera de un tren ajeno Sube, monta, dirección al cielo Solo por verte tomo el veneno Pasando a la mala racha por décima vez La vida es una canción de drama y de sed Se marchó sin despedida Pregunto dónde fue Te regalaría al mundo por volverte a ver Recuperar el tiempo perdido No llevarme el palo de no haberme despedido Dolido de no haber pasado más tiempo contigo Dios quiera la mejor persona consigo Pero quiero que sepa que aquí estoy bien Que estoy con los de siempre desde el ayer Pasando toda la tarde al anochecer Tengo un ángel que me cuida, esa es mi mujer Somos ramas del árbol del mundo Algunas ramas partieron hace mucho La muerte te cambia la vida en un segundo Un paso, un falso, una caricia, un susurro Una copa por aquellos que ya no están Otro trago de recuerdos de felicidad Esperen en el cielo hasta que crucemos el portal Nos riremos y contaremos pasado atrás Malos tragos que me han dejado secos Tiritando al frío Y de los nervios he llorado tanto en este cuaderno Que si lo oscurro te inundo el desierto Desde que no está el abuelo ni la abuela Hay dos estrellas que brillan más Que desde que faltáis todos son penas Pero sé que algún día ese momento llegará Pero tú mira las estrellas cuando me eches de menos La vida pasajera de un tren ajeno Sube, monta, dirección al cielo Solo por verte tomo el veneno Espero un lunes en el que madrugue Poniendo buena cara porque no me falta nada Acompáñame fortuna, vamos a pisar la luna El tiempo no entiende de restas y sumas No tiene medida, te mira sentado en tu lápida Esperando a que termines esta estúpida partida Y al final creo y creo Porque quiero ir al cielo Y poder volver a vernos Que el cuento sea eterno Odio los finales como amo los comienzos Paso de haters, no pierdo el tiempo Lo tengo para mí, sí Me pongo a meditar para hacerte tiritar Es por necesidad La vida se me acaba y no voy a perderla Sabiendo que el final está cerca Tú mira las estrellas cuando me eches de menos La vida pasajera de un tren ajeno Sube, monta, dirección al cielo Solo por verte tomo el veneno Tú mira las estrellas cuando me eches de menos La vida pasajera de un tren ajeno Sube, monta, dirección al cielo Solo por verte tomo el veneno Tú mira las estrellas cuando me eches de menos La vida pasajera de un tren ajeno Sube, monta, dirección al cielo Solo por verte tomo el veneno Sube, monta, dirección al cielo